Como todos los años, el día 13 de marzo es el cumpleaños de Rotaraca a nivel mundial, entonces buscamos esa semana para difundir el programa y aprovechar y hacer alguna actividad de servicio. En este caso tenemos un bailetón solidario que lo va a dar Carmen Agonal. Vamos a estar difundiendo y colaborando con la ONG Soles de la ciudad de Córdoba, que es una ONG que se encarga de dar apoyo y contención a chicos con tratamiento oncológico para ello vamos a estar recolectando paquetes de yerba. Por otro lado vamos a estar difundiendo Missing Children en Argentina. Tienen una aplicación que se llama Bandera Blanca, que se descarga los celulares y uno puede encontrar la forma de comunicarse con las familias y de los chicos perdidos si tienen alguna información para dar. Y por otro lado vamos a estar también colaborando con la Escuelita Rural Chapeyú de acá de Río Tercero. Vamos a estar vendiendo numeritos y vamos a hacer sorteo de distintos premios. Para juntar dinero y poder con eso condicionar el patio, pintar un poco los juegos y acomodarlo un poco. ¿Han estado trabajando anteriormente, en otros años, en esa escuelita? Sí, con la Escuelita Chapeyú ya hace varios años que cada tanto trabajamos y bueno, el patio en un momento se había dejado bastante lindo y bueno, como todo lleva mantenimiento, que nosotros no hemos ido a hacerlo y bueno, ahora tenemos que, bueno, queremos justamente volver a trabajar con ellos. ¿Cómo va a ser el domingo? ¿Desde qué horario? ¿Y quiénes están invitados? Bueno, estoy invitado todo el que quiera venir, toda la ciudad. A las 5 de la tarde nos reunimos acá en el escenario, en el Paseo del Riel, con la profe y todo el que quiera venir. A bailar y con el mate a disfrutar. Exactamente, va a ser un domingo distinto y con baile, fiesta y todo lo que sea. Manu, también hay otras actividades que se vienen a abril, un mes importante también para ustedes. Sí, nosotros el año pasado hicimos el proyecto del Día de la Tierra, en el cual juntamos residuos electrónicos, hicimos una colecta de residuos electrónicos que mandamos a una empresa de James Cry para que los reciclen. Este año volvemos con la misma propuesta y acá también la idea va a ser una expoferia, como fue el año pasado, siempre rindiendo tributo a la tierra. ¿Esto tiene fecha ya o tiene que concreta? Va a ser el 22 de abril, que cae sábado, que es justo el Día de la Tierra, va a ser acá también en el Paseo del Riel y bueno, todavía nos falta definir algunas novedades.